Hola misielas, ¿qué tal estáis? No sé muy bien cómo va a ser el enfoque de este vídeo porque tengo la intención de grabar un poco sobre la marcha y quiero editarlo lo menos posible porque no me apetece mucho meterme ahora en tema de edición y demás, en el ordenador. Entonces, bueno, voy a quitarme la gafa porque me da muchísimo toque verme el foco en el cristal y no lo soporto, francamente. Voy a beber agua. Bueno, lo que venía a decir, ayer subí una story a mi Instagram y aquí en YouTube también dejé una foto comentando y demás el tema y es que cada X tiempo suele ser a lo mejor, no sé, no lo contabilizo, pero a lo mejor una vez al mes o una vez cada par de meses suelo tener unos días bastante chungos. ¿A qué me refiero con bastante chungos? Pues días en los que solo y exclusivamente estoy en la cama, me levanto, me voy al sofá, como, qué sueño tengo, duermo, estoy triste, no tengo ganas de saber nada de nadie, no apetece hablar con nadie, es un poco una espiral de autodestrucción máxima. ¿De dónde viene todo esto? Yo no lo sé. O sea, porque yo me siento así esos días, pero no porque me pase nada en concreto, o sea, no me pasa nada en concreto, no es sobre algo que haya acontecido en mi vida recientemente, a lo que le devuelta y me haga sentir así. O sea, no le tengo detectado muy bien el origen de este malestar. ¿Qué pasa con eso? Pues yo estoy quichando las chapas, que es lo mismo. No tiene sentido alguno, pero... ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me hace sentir un poco mal el no pasarme por YouTube para subir contenido y demás. Que son cosas que yo digo, a ver, no me apetece, no me encuentro bien, y forzándome a hacer cosas... Es que, bueno, o sea, es muy complicado, la verdad. Es muy complicado. Porque ya en su momento he pasado por algo parecido y la desgana con todo es máxima y no encuentro... Es súper frustrante, no encuentro pasión por lo que te suele gustar, no tienes ganas de volcarte con ello, perder como el encanto con todo. O sea, te gusta ver series, estás súper apático y dices... Es que no me apetece ver series. A lo mejor antes encontraba la chicha en... Oye, pues me voy a poner a ver mierda en el ordenador, ¿no? Y ya no encuentras ese encanto y es súper frustrante no encontrarte lleno con nada. Es que es una mierda. Y entonces, forzarme a ponerme delante de una cámara y hacer como... ¡Ey, qué pasa, qué tal, hola, todos estamos aquí, vamos a hablar de... No me hace ningún bien, ¿sabes? En plan... Voy a hacer que todo está bien. Voy a hacer como que tengo ganas de existir, por ejemplo. Y no, no, o sea, para nada. Son unos días bastante turbios. Y entonces lo que suelo hacer es retirarme un poquito. Que al menos suelen ser unos pocos días, pero me retiro de YouTube así en plan... Desaparezco, vuelvo... Y como ya os he dicho, que ya he pasado por esto otras veces y demás... Siento que debo obligarme a hacer cosas. Digamos, porque si me retiro de hacer cosas, ya no solo hablo de hacer vídeos, sino, por ejemplo, también... Muchas veces me supone un gran esfuerzo incluso salirme a tomar algo con mi amigo aquí abajo a un bar, ¿sabes? Es como que nos apetece, nos apetece quedarme aquí en casa, no tengo ganas de ver a nadie... Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque si no, el espiral nunca acaba y yo soy consciente de que sí, tengo que dar ese paso y tengo que darlo yo. Entonces, ¿a dónde va todo esto, este discurso ahora mismo? Puede ser que el discurso en sí sea que en todas estas cosas que yo siento que debo esforzarme por mi bien, o sea, se encuentre el continuar subiendo vídeos y demás y como crearme una rutina. Pero es como un debate un poco chungo porque es como en plan, es que no me apetece y cuando estoy así y hago cosas que no me apetecen en verdad... No es que no me apetece, ya lo he dicho, no es que no me apetezca en sí el hecho de subir vídeos y demás en YouTube, sino... No me apetece nada. Aún desgane total con todo. Y si me esfuerzo a hacer cosas que no me apetecen es como que me encuentro más triste y me encuentro peor y hay un rollo. Entonces, ¿qué se ha escuchado? Bueno, pero creo que tengo que forzarme un poco más y no sé, no sé de qué manera hacerlo. Bueno, pero... Sal de esta, amigas. Y bueno, hace unos días, la semana pasada creo, o la otra, si no me equivoco, fue el día del tema de la salud mental y eso. Y la verdad es que... Guau, es que... O sea, es que hay que dar una vuelta al tema. Yo sé que a mí me haría muchísimo bien ir a un psicólogo, terapia y demás, ya no solo por estos dos días que digo que así aparecen de vez en cuando en mi vida, sino porque yo considero que yo arrastro muchas cosas emocionales de hace bastante tiempo y he conseguido, digamos, superarlas, entre comillas, ahora os explico entre comillas, he conseguido superarlas por mí mismo, pero si hubiese tenido ayuda hubiese sido muchísimo más fácil ir entre comillas básicamente porque yo en su momento he pensado que he solucionado muchas de esas cosas y en verdad lo que he hecho ha sido poner una tiguita, es como en plan esconderla, ahí están como... Pero en el fondo están ahí, no se han ido y entonces como que cuando hermanos te la esperan, aparecen inconscientemente. Inconscientemente, porque yo tengo cosas acumuladas, pero no les doy vuelta en estos días, ¿sabes? Pero siguen rondándolas, siguen estando ahí. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Me he perdido otra vez. Vale, que estos días de lo del... como ya he dicho, el día de la salud mental y demás, estoy reflexionando y he tomado quizá la decisión de aquí a un tiempo cercano ir a lo que he dicho ya, terapia. Sí, sí, yo creo que sí. Tengo que esperar un tiempecillo porque tengo unas cosas pendientes y ir, o sea, porque es súper importante, porque si tú no te ves capaz de gestionar tus propias emociones, incluso tampoco tienes que esperar a estar mal, o sea, aunque te pase algo súper concreto de decir, madre mía, ahora en el momento necesito ayuda, sino es que a todos nos vendría súper bien el acudir a un psicólogo y que te ayude a lidiar con tu día a día. Porque en el caso, obviamente, no es lo que se extiende desde a los más pequeños a los más grandes, pero mi generación, o sea, la generación de este intervalo de edad, estamos teniendo un crecimiento súper... ¡una mierda! O sea, a nivel social, ¡una mierda! Ya no hablo solo a nivel, digamos, de trabajo porque hemos pasado por dos putas crisis, hemos pasado por un montón de cosas a nivel social, a nivel cultural, que nos han dejado muñeca. Ahora el tema de la pandemia, o sea, a mí lo de la pandemia me ha jodido mucho más. Yo, antes de la pandemia, no sabía lo que era la ansiedad, o sea, yo, desde que empezó, es que lo tengo súper en mente, el momento en el que empezó todo el tema de la pandemia, además, que es que recuerdo una vez que estaba bajando al perro, de estas veces que bajaba a los perros y te tenías que subir otra vez a casa, lo recuerdo que empecé a rayarme porque digo, ostras, tío, es que me falta el aire, es que no puedo respirar bien, y me rayé porque digo, uy, se vendrán cositas, haber pillado, haber pillado algo, y esa sensación de falta de aire, de necesitar parar y coger un poquito así, sentir que se te llenan los pulmones, es algo que me sigue pasando al día de hoy, y cuando me echo más cosas a la mochila, o sea, esta mochila es metafórica, no es que yo vaya con mochila a ningún sitio, lo noto más, y más, y más, y desde hace mucho tiempo, que también tuve otro periodo de mi vida así como bastante triste y demás, o sea, me noto que me he vuelto una persona muchísimo más sensible y susceptible con las cosas negativas que le llegan a través de su entorno, o sea, a mí no me hace, yo lo noto, a mí no me hace ningún bien el escuchar, digamos, va a sonar mal, pero el escuchar problemas de los demás, y me siento mal porque yo, la gente no, mis amigos, mi familia están ahí cuando yo lo necesito, y yo les cuento mis cosas, o sea, pero yo luego no soy capaz de gestionar los problemas de los demás, porque es como, no sé, es como que la mayoría de las veces la gente suele venir a mí a contarme sus cosas, y es como, a ver, no puedo gestionar las mías, por favor, me sabría más decirlo, pero es como un plan, en plan, no, no, ahora no, ahora no, porque todo lo negativo que llega a mí, a mi vida, yo noto que se me multiplica por dos y por tres, o sea, a mí me afecta lo mismo, lo mismo incluso me afecta más que a la persona que me lo está contando, y no sé, no sé, en verdad, tengo que mentalizarme y tomarme las cosas de otra forma, y no sé, y empecé a gestionar las cosas de otra manera. El otro día me dijeron que probase a escribir cosas, o sea, que probase a escribir, a dibujar, pero yo creo que, yo creo que lo que a mí me funciona realmente, y siempre me ha funcionado, haces cosas relacionadas con los vídeos y demás, entonces probablemente por eso haya decidido estar haciendo lo mismo este vídeo, no por otra cosa. No sé si me dijo algo atrás, no lo sé, pero bueno, que a fin de cuentas, qué chismosa soy, mirando por la calle a ver quién pasa. Bueno, que a fin de cuentas, lo que quiero decir es que suelo tener estos días así un poco chungos, que no os preocupéis, ya no solo vosotros, sino en plan, seguramente alguien de mi familia acabé viviendo este vídeo, no os preocupéis, porque pretendo poner, digamos, medio hoy, pretendo poner de mi parte, como ya he dicho, en no hacerle caso a esa vocecilla interna que me dice, alíjate de los demás, no salgas, no sé qué, pretendo obviar a eso, esa parte. Y tal como he hecho otras veces, esforzarme más en volcarme a hacer otras cosas que me gusten y no quedarme en muñeca, la verdad, porque no es algo que a mí me guste, a mí me encante. Es una mierda. El estar en la cama hasta la tanta y sentir que te mueres de sueño y levantarte zombie y realmente no tener fuerza para mucho más. Es que es un mojón. No tengo más nada que decir. Entonces no quiero extender tampoco este vídeo a ser infinito si no tengo nada que aportar nuevo. Entonces, ya está, eso es todo. Ahora es cuando me despide todo el tema. Así que...